La discapacidad es el verdadero motor para afrontar tus desacios. Que la discapacidad no cambie el guión de tu vida. Fundación O3 Media y Fundación Randstad. Por la igualdad en el empleo. Aguas de Victoria y Luquino, creadas por expertos perfumistas. Aguas masculinas de Victoria y Luquino, creadas por expertos perfumistas. Iba a preparar una cena de picoteo, ¿tú las apuntáis? ¡Sí! Una tabla de cremas, ¿qué es? Presidente, eh, ¿what up? Delicioso queso hecho crema. Si tienes cremas, Presidente, tienes un buen plan para cenar. Y si quieres disfrutar de una mousse deliciosa, mousse de queso, Presidente. Presidente, a big pleasure. Listerine elimina hasta el 97% de las bacterias de tu boca. Llegando donde el cepillo no puede, incluso entre los dientes. Iniciando el 10% de tu boca. Y si acaba con la placa. Listerine, cómete el mundo. Listerine, cómete el mundo. Listerine, cómete el mundo. Como hacer... Listerine, cómete el mundo. Caballo烈 al más complejo. Listerine, cómete el mundo. Listerine, cómete la noche. Osto a camin ней. Gracias por ver el video. 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 Gracias.